La naturaleza y el hombre. He puesto aquí cristianismo y ecología, porque como esto está de moda hoy en día, pero está de moda, otra vez la ecología suele navegar por aquí, aún en los mejores eslóganes de la cosmología ecológica y de la humanidad ecológica, se mueven en superficie. El cristianismo es fundamentalmente ecológico, lo que pasa es que los cristianos han sido fundamentalmente pisadores de flores y devastadores de bosques, eso sí que es verdad, pero el cristianismo en sí no. Vamos a verlo. La naturaleza y el hombre. Y hacemos una pregunta. Dios, que se revela en Cristo, no pierdan de vista esto que es la tesis de todas las elecciones, Dios, lo pongo, que se revela en Cristo. Y Cristo es el hombre en Cristo, que es el hombre que soy yo y que son los hermanos y que es toda la historia del hombre. Cristo es alfa y omega. El primer hombre ya es Cristo que viene y el último hombre es Cristo que acaba de llegar. Y en mi vida, cuando yo llego a la vida, es Cristo que llega a la vida y cuando yo me muero, es Cristo que llega a la eternidad. No lo perdamos de vista. Esto no son metáforas. Lo demás son metáforas. Esta es la realidad. No lo pongamos al revés. Dios, que se revela en el hombre. Hago unas preguntas y vayan pensando para que luego lleguemos a la ecología. Para que luego no me quede desfasado, lo pinto ya. Este es el hombre. Y aquí ponemos en un círculo el universo, el cosmos, el cosmos. Y el cosmos, ponemos aquí la palabra ecología. Y debajo del hombre ponemos el humanismo o humanidad. Y vamos a ver la relación que hay entre humanismo y ecología o entre hombre y cosmos. Enganchamos. El hombre, repito, que debe incluir a Cristo, que es el hombre total y la dimensión verdadera del hombre. Por tanto, lo ponemos así. Bueno. Antes de entrar allí, vamos acá. Voy lento para que meditemos. Ya saben que, hoy lo diremos una vez más, el corazón del hombre es el lugar donde Dios se revela. ¿Verdad que sí? El corazón del hombre quiere decir el cogollo del hombre. El ser del hombre, lo más denso del hombre, las profundidades del hombre, ahí está Dios. A veces escondido y a veces elocuente, es igual, está. Dios se revela en el hombre. Por tanto, todo aquello que yo te pueda decir de Dios, ¿qué será? Si Dios se revela en ti, que se revela, es decir, si Dios se revela siendo Él en ti, ¿qué te puedo contar yo de Dios? No puedo hacer más que, como helada buena, mis palabras llegan dentro de ti y con una varita encienden puntos que ya estaban en ti. Si Dios está en ti, nadie te va a decir nada nuevo, te va a despertar cosas. Eso es muy bueno. Por eso las cosas, cuando se dicen bien, suenan dentro de nosotros. Suenan. Claro, si tienes el corazón de piedra, como decía Moisés de los israelitas, no suena. Pero si tienes el corazón de carne, como decía el Señor a través de Jeremías, que le daría, os voy a dar un corazón de carne de una vez. Fíjate lo que está diciendo, ¿cómo lo tendrían? Os voy a poner un corazón de carne. Bueno, pues si tienes un corazón de carne, este corazón es sensible. ¿Sensible a qué? A toda la radiación, a todo lo que venga de fuera cargado de la dimensión que llevas dentro, a lo que sintonice contigo. ¿Y qué es lo que puede sintonizar contigo? Fíjate. El corazón de tu corazón es Dios. Y esto se pone a vibrar cuando algo sintoniza. Algo que venga de fuera, claro. ¿Y fuera qué hay? Fuera hay la creación, y la creación es Dios que habita en la creación. El corazón de la creación es Dios. Y el corazón del hombre es Dios. Luego, tú sintonizas con el exterior cuando Dios sintoniza contigo. O el exterior sintoniza contigo cuando el exterior está habitado con Dios, o tiene la dimensión de Dios, que es lo que toca. Si Dios está dentro de ti, todo aquello que te digan de Dios no hace más que despertar en ti lo que estaba dormido. Y por eso es tan bueno cuando los niños, o alguien mayor, vas diciendo una cosa y te dicen, ya o ya lo sabía, lo que pasa es que usted me lo ha dicho. Este es un buen maestro. El buen maestro no enseña nada. Suelta, despierta, es de Sócrates la expresión, la mayéutica famosa. El maestro no enseña nada. Suelta voces, y como pájaros se van posando, tú tienes las ramas a punto, vacías de pájaros, y uno suelta las ramas. Las ramas son tuyas. Es fundamental que lo entendamos. Cuando algo es verdadero y bueno, siempre suena dentro de nosotros. Porque viene de la misma dimensión fuera que dentro. Es Dios. Y por esto nos gusta tanto, por ejemplo, cuando se mete torrencialmente una sinfonía de Beethoven en el corazón, y todo vibra. No es más que nuestro corazón. Y la música de Beethoven, que es cósmica, suena en al unísono, nada más. Pero ¿por qué la entiendes tú, la música de Beethoven? Porque suena dentro de ti. Es tuya. Despierta, temblores, que tú tenías cuerdas que tenías dormidas, y las pone a vibrar, y dan su nota. Eso es todo. Lo mismo pasa con la revelación de Dios. Dios se mete dentro de nosotros, y cuanto más adentro se mete, más resonancias tiene. Y al final las tiene tales que dices, pero si esto es mío. Y entonces estás en la verdad, porque Dios es tu ser. Este Dios que se revela en el hombre, y que conocemos que se revela en el hombre, gracias a que se reveló en Cristo el hombre total, y que él nos lo enseñó. Ahora pregunto, ¿este Dios qué es? El Dios de los filósofos, lo que los filósofos llaman el primer motor, el trascendental, el ente supremo, Toén, de Platón, que dice, yo le percibo, no hace falta saber tanta filosofía, ¿verdad? No es el Dios de los filósofos. A lo mejor también lo es, pero a mí el Dios de los filósofos me tiene sin cuidado. Ah, bueno, pues bien, no, no el de los filósofos. A ver, ¿es el Dios de los moralistas? No robes, no mates, no por mí, que no diga mentira, no. Es el decálogo. Y Cristo dijo, todos estos mandamientos se resumen en uno, que son dos. Amar a Dios y al prójimo, otra vez, siempre lo mismo, Cristo. ¡Pum! Barre los mandamientos. Nada más yo conozco moralistas muy duros y muy... No, no, no. El Dios de los moralistas que imponen cargas que ellos no soportan, no me va. Bueno, pues no es el de los moralistas. ¿Ven cómo si vamos poco a poco, purificamos, quizá depuramos la idea de Dios? ¿Este Dios será el Dios de los teólogos? Los teólogos llevan, bueno, depende de la religión, en Egipto, en Mesopotamia, en Israel y en el cristianismo. Por ejemplo, la Edad Media, por ejemplo, los teólogos han quemado noches y días, hablando de Dios, escribiendo de Dios. Pero al final lees los teólogos y lees páginas y páginas y sabes mucho de Dios, pero no te conmueve el corazón. Es decir, no suena dentro de ti, no les ha pasado nunca. Lees un libro sobre Dios, como si leyeras, pues, yo qué sé, la historia del descubrimiento de América, que a veces te queda más cerca todavía. Te hablan los teólogos y, bueno, bueno, te tienes sin cuidado lo que estás leyendo. Es decir, no vibra tu corazón. El Dios de los teólogos no es el Dios de Jesucristo. De hecho, Cristo no habló de filósofos ni de moralistas, más bien se los cargó. No, teólogos. Y vayan ustedes poniendo más, pero yo pongo ya la última. Entonces, el Dios que se revela vivo, palpitante, festivo, interior a nosotros, con ganas de vibrar y de llenarnos la vida de sintonía y de felicidad, y que al final es nuestra felicidad total cuando llegamos al centro, que es Él. Este Dios no cabe en el Dios. No basta que sea el Dios de los filósofos. No, 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 no. Además, se puede experimentar a Dios sin ser filósofo y sin conocer las filosofías de Dios, que son infinitas. Tampoco es el Dios de los moralistas. Dios está más allá de toda imposición, de toda ley. Está más allá. En la eternidad no hay leyes, justamente. Y el Dios de los teólogos. Tampoco. Uno puede acercarse a Dios sin profundizar en teología. Los teólogos más bien empequeñecen a Dios, los enjaulan de alguna manera, les recortan las alas para que les quepa en unas páginas. No, es última pregunta. ¿Y este Dios de Jesucristo es el Dios de las religiones? La pregunta está muy mal hecha. Si responden que sí, pues volverán en septiembre. En aquella pintura que he borrado, y que repito aquí, las religiones están por aquí, ¿verdad? ¿El Dios de Jesucristo es el Dios que anda por aquí o está en otro sitio? ¿Lo ven? No es el Dios de las religiones. Porque no cabe en ninguna religión. A menos que sea el corazón de las religiones. Este es otro tema que he dicho que no es religión. No es el Dios de las religiones. Por eso te acercas a una religión y dices, San Justino, en el siglo II, venía de todas las religiones conocidas. Entonces eran menos porque los europeos conocían solo las suyas. Y decía, yo he sido judío. Es decir, que se movió y se zambulló en el judaísmo. Y al final, lo agoté. No me satisfizo. Es decir, yo tenía más gana que pan me ofrecía al judaísmo. Qué bien dicho, ¿verdad? Me hice maniqueo, otra forma religiosa. Y también me zambullí durante años y disfruté porque tienen cosas muy buenas. Pero al final, topé y dije, esto ya no pasa. Entonces lo decía a Rústico. El Rústico era el prefecto romano que lo mató en el año 160. Decía, y luego me tiene el cristianismo. Venía de tres o cuatro religiones. Me tiene el cristianismo. Hijo mío, y aquí estoy, ante ti y ante la muerte, y todavía no toco. ¿Lo ves? Cuando tú estás en algo que no tiene fronteras, que te desborda siempre, esta es la verdadera, la religión cristiana. Es el centro. Es el centro de aquí. Luego, Dios no cabe en ninguna religión. ¿Lo ven? Y por eso las religiones desengañan. Te haces sintoísta y un día dices, está el mundo lleno de, digamos, de apóstatas para entendernos, ¿verdad? Yo he sido sintoísta y al final me desengañé. Y muchos te dirán, y yo fui cristiano, hijo, y vi tales cosas en el cristianismo que estoy de vuelta y no me engancha nadie ya más. ¿Ves? Claro. Porque el Dios del cristianismo como religión, como estructura, no es el Dios de Jesucristo. La religión es una estructura provisional para conducirte a entender y vivir que Dios vive dentro de ti. Y una religión que te dice, no, tú apúntate que nosotros aquí cuidamos de ti. Una aseguradora. Que cuidamos de ti, incluso te garantizamos la eternidad. Vaya, esta es la pequeñez del hombre. Esto no lo puede hacer ninguna religión. Muchos creyentes creen que sí. La religión de Jesucristo no da aseguridades. Le dice al hombre que lo que ha de hacer es crecer y crecer y crecer, o caminar y caminar y caminar hasta el centro. Y que en el centro encuentra a Dios. Ahora sí que, una vez que hemos dicho todo esto negativo, y espero que haya quedado claro, el Dios que se revela en Jesucristo, hombre, en la humanidad, no es el Dios de los filósofos. Es más, a lo mejor los filósofos logran tocarle el vestido, tirando el árbol. Pero no cabe en la filosofía. El de los moralistas, a lo mejor incluso dan alguna ley que se acerca a su ley, que no es ley, que se llama amor. Sí, pero no cabe en los moralistas. Los desborda, es más grande que la moral. Y los teólogos que van, no caben las palabras. Y la religión tampoco. No es el Dios de las religiones. Las religiones son, pues, son maneras, caminos, para llegar hasta Dios. Y una religión que coge al candidato y lo encierra en la religión, lo traiciona. La religión es una catapulta, eso sí que puede serlo, que te lanza hasta Dios, que es lo que hacía Jesucristo. Cristo siempre habla con verbos de movimiento. Ven y sígueme. Es un seguir, es un camino ir detrás de Dios. Detrás de Dios que es un camino hacia adentro, hacia el centro, porque Dios es el centro de mí mismo. Pues bien, ahora, dicho que el Dios, no, el Dios de verdad, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no se debe confundir con el Dios de la filosofía, ni de la moral, ni de la teología, ni de la religión, nos vamos a preguntar. Bueno, entonces, el Dios que se revela en Jesucristo, en cada uno de nosotros, Gracias. Gracias.